Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos en el Salón del Automóvil de Buenos Aires 2013. Lo más importante que tenemos como lanzamiento a nuestro mercado es este auto que tenemos a nuestro lado, el nuevo Audi A3 Sportback, un auto que originalmente nosotros presentamos en el año 2005, un auto con una historia colmada de éxitos desde el punto de vista comercial, de producto, un auto que ha tenido una aceptación altísima por parte del mercado argentino, de nuestros usuarios, de la marca. Así que bueno, este es nuestro principal lanzamiento. También estamos presentando en Avant Premier el SQ5. Este producto es un producto donde la primera vez Audi en un Q realiza y desarrolla una versión S, es decir, una versión deportiva. También estamos presentando el S7 Sportback, un auto de altísima performance deportiva, un auto que ha tenido mucho éxito en la Argentina en su versión A7 desde que lo presentamos, con impresionantes prestaciones de motorización y de performance. También presentamos dentro de lo que es el buque insignia de nuestra marca, el Audi A8, la nueva motorización 4.0 Turbo FSI. Presentamos también la nueva versión del A6 Allroad, un auto que es ícono en la historia de Audi dentro de los productos, pues es un auto que tiene una amplísima versatilidad en cuanto a uso urbano y uso de offroad. Y también estamos presentando la nueva versión del R8, tanto Coupé como Spyder. De todo lo que te nombré, todo ya está lanzado en nuestro mercado, inclusive el nuevo Audi A3 Sportback, donde ya hace más de un mes que estamos con acciones de preventa. El próximo lanzamiento va a ser el SQ5, que lo tenemos previsto de acá a los próximos tres meses, tenerlo disponible en nuestro mercado. Nosotros tenemos en este salón del automóvil un invitado muy especial para la marca, que viene desde Alemania, del departamento de Audi Tradition, que es el Audi 4 que ha corrido en el Rally de Argentina. Y este año es el 30 aniversario del primer triunfo de este auto en el Rally de Argentina. Por lo cual para nosotros es un motivo más que importante para festejarlo, por lo que significa la tecnología 4 en los pilares de producto de la marca. Y también para que todos conozcan la historia de Audi, de Audi Tradition, y que refuerza nuestro eslogan de marca a la vanguardia de la tecnología. Y esto quiere decir que hace 30 años atrás, Audi con esta tecnología 4 ya estaba a la vanguardia de la tecnología. Y hoy continuamos esa historia de éxito y vanguardia de nuestra marca.